Estos son los 6 cachorros, hoy se van 4, pero quedan aquí estos 2, Robin, Batman y Robin, quedan estos 2 que están lindos, se van mis 4 preciosuras, estas son las 2 hembras, las 2 princesas de la casa y estos son los 2 machitos que se van, están lindos y gorditos, hoy se van estos 4 y me quedan estos 2 solamente, ya están vendidos pero, ya están vendidos pero se van a quedar 15 días más, entonces los amo mucho a todos, chao.